¿Viste el mono que se esconde de los homosexuales? Si, lo vi, está atrás tuyo. ¿No lo viste? No, no lo vi. Nada, retalado era. Héctor, ¿viste al mapuche que se esconde de los tiraflecha? Que le tiraba, papá. Que estalado. Estuvo buena, estuvo buena, boludo. No, no lo vi. R. Retarde, contento. No, vamos a encontrar eso, eh. Cinco fotografías de terror de fantasmas, ¿lo viste? Lo viste. Poneme algo bien de terror, eh. Algo que me caiga hasta las patas, boludo. La popularidad de los fantasmas actualmente se consolida como síntoma de ciertos modos de narrar la historia y de vivir el tiempo. La tecnología impulsa sin duda la búsqueda de los seres que regresan. En este mundo, aparentemente... Cabrera. 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 Las fotografías son un momento del pasado plasmado en nuestro presente. Como tal, aquello que logramos observar, quizás sea un reflejo de lo que también le sucedió a aquel ser que se observa en la imagen. Y es así como hoy me doy con el permiso de mostrarte la cuarta parte de cinco fotografías aterradoras de fantasmas de 10 espectros. Lo viste. Lo viste. Puesto 5. Voy a buscar jugo. Dale. Papá. ¿Quién? ¿Quién? Es una taberna ubicada en Reino Unido. Es una taberna. Tiene una gran historia detrás de ella. Se comenzó a edificar a finales del siglo XVII, aunque no comenzó como una taberna. Pues la leyenda más popular es que se creó principalmente para hacer una posada para reunirse los locales y tropas de la guerra en ese punto. Aunque solo se toma como una leyenda, mucha gente ha confirmado esta teoría. Lo que también confirmaría, en cierto modo, todas las historias aterradoras de espíritus y fantasmas que rodean a este sitio. Múltiples sucesos sobrenaturales y actividades paranormales hacen que este lugar sea buscado por muchas personas para saciar su sed de morbo. Pocas son aquellas que en verdad han tenido pruebas de lo que se cuenta. Tal es el caso de la señora O'Leary de Carefully, cuando visitó el lugar con intención de experimentar lo que muchos han vivido. Mientras cenó, con una cámara Canon 1100 DSLR, a las 2 de la mañana de un 28 de junio, tomó lo que sería una de las fotografías más escalofriantes del lugar. El testimonio de O'Leary fue... Todo es un poco extraño. Realmente no puedo explicar la foto. Parece que el brazo sobresale, por lo que no puede ser un reflejo de la puerta. No creo que sea una falla con la cámara. Como podemos observar en la fotografía, parece que alguien extiende un brazo y aunque pudiera ser un juego de luces, observa con atención. ¿Qué es que hay acá? Acá, ¿no ves el mouse? A esta hora sí lo veo. Esta es la vieja, o el fiambre, lo que sea. Y esta es el brazo, supuestamente. Está como estirándolo. Observa con atención. No, creo que es por el movimiento. ¡Mi papá boludo! Exactamente. El rostro y cuerpo. Me parece que es el mío, no se confunden. Que le harían falta a aquella mano sobresaliente. Número 5. No, 5 me da mala. Puesto 4. Me dio más miedo esta boludo. Da más miedo la que usó para el top boludo, ¿lo ven? ¿Lo vieron? Sí. Da más miedo esta foto boludo. Puesto 4. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? La siguiente fotografía tiene un trasfondo realmente especial. La historia que la envuelve es acerca de un pequeño llamado McKay. Pero, la concha, eso madre que tiene en la pollería boludo, paren. Perdón, perdón amigo, se metió una pieza en la boca. ¿Cuál es? Boludo, están todos... Nicolás. ¿Quién, por desgracia, murió en la escuela primaria? No, boludo, para. No. No, 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 no era el momento. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no importa, boludo. No era, boludo. Cuando un tornado azotó la localidad en donde se encontraban, haciendo imposible que saliera vivo. su familia cuenta que a nicolás le encantaba la festividad del 4 de julio fecha en la que se celebra el día de la independencia de su país a pesar de su pérdida sabían que tenían que salir adelante por su hija madison y aunque con profunda triste que sea real esta foto con madison lo que no se esperaba saber cuál es que al tomarle una fotografía para recordar el momento algo más no no para para mí el pibe está atrás pelotudo no ves yo no veo una mierda que tienes una pija atravesada los dos ojos volvés acá en la frente amigo está la niñita está la niñita acá pero yo está la niñita acá y acá está el nene el nene el que falleció el nene acá atrás no sos un hijo de puta si no lo ves boludo esta foto es returbia me hace acordar a la que tengo yo el señor mccabe mencionó parece un caso real lo del niño no digo tocó mi corazón si obviamente no es madison es obvio que hay dos personas o una persona la piba parece muerta boludo es que la piba aparece boludo pero no sé es raro che que turbio amigo es que vas a acordar la foto esa la mía boludo y te juro te juro que le creo la foto que me saque que estaba acostado en la cama ya en buenos aires y atrás salió río boludo salió el chico se acuerdan ah amigo es alto shinigami boludo le juro chicos que me ha hecho shinigami 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 una vez me saqué ah la mostré esa en stream se acuerdan boludo una vez me saqué una foto que estaba acostado así con el brazo tipo acá re cansado y le pasé la foto en el grupo a los chicos porque tipo está nos pasamos fotos que estaba haciendo cada uno creo algo así yo dije ah yo estoy acá acostado aquello y atrás se veía como una cara re turbia boludo toda blanca no no sé dónde está la foto esa la perdí ni idea creo que le subiste a instagram eh ay me desperté un huevo amigo creo que no eh la mostré en stream varias veces pero la re perdí no la cafu te acordás eo para esto historia de terror real boludo cuando cuando vivía allá en buenos aires boludo estaba haciendo stream y varias veces veía una vieja parada en el edificio de enfrente mirando eo se acuerdan lo mostré grabé una historia todo boludo que yo me re incomodaba me agarraba un remedio y cerraba la cortina boludo para que no me vea osea cuando vivía en buenos aires si si tiene que haber una foto boludo yo grabé una historia y ustedes la vieron cuando vivía en buenos aires yo hacía stream como acá pasen al discurse y a mí osea damos de cuenta que el setup estaba acá y a mi izquierda tenía el ventanal gigante quedaba con los edificios de enfrente y una vez eran como las 5 de la mañana 4 y encima estábamos mirando videos de terror y miro hacia el costado y veo una persona parada mirando pero fijo así tipo una señora grande mirando así tipo mirando por la ventana hacia mi lado donde estaba yo y le conté a los chicos en streaming hay una vieja mirándome que yo ahí nos reímos un rato y seguí jugando como si nada cuestión que pasaron como 20 minutos media hora miré y seguía mirando ya cuando pasó ese tiempo y vi que seguía mirando me preocupé un poco osea me agarró un poco de miedo y cerré la cortina la cerré y tapé todo capaz se cagó muriendo ahí parada la vieja boludo no se boludo yo cerré todo y le dije a los chicos le conté como no podía mover la cámara aquello me pidieron que grabe una historia y subí una historia boludo y estaba osea me dio un poco de cosa me estaba mirando boludo estaba re lejos igual eh estaba re lejos pero se nota la historia se nota la historia si boludo se ve perfectamente boludo toda la silueta mucho no me acuerdo de eso pero creo que algo fue como en el 2018 por ahí si alguno tiene imagen pasenla amigo era muy bueno boludo también un día en la puerta de tu cuarto dijiste que sentías que había alguien atrás de la silla creo que estabas acostado y era de noche ah te prendí la canilla esas cosas amigo se me prendió la canilla un montón de veces en el departamento te acordás si no con el video boludo estaba streameando estaba streameando y de repente escuché y boludo dije chicos se me prendió la canilla osea la fui corriendo y la cerré pero no es que como vieron muchos pueden decir no pero fue un fallo de la cañería capaz que se cortó y dejaste la canilla abierta no porque la tuve que cerrar hacia la derecha osea estaba abierta no es que estaba como explicarlo y supuestamente había fallecido uno de tus vecinos no se que onda que me habias contado ah si si fue returbio bueno ese departamento yo cuando me fui a Buenos Aires lo dejé como 3 meses para que mi hermana se quede ahí y no se mi hermana como que sentió un re miedo y dice que una vez como que sintió que había alani del otro lado de la puerta del departamento que es yo y justo cuando se terminó el alquiler que se iban el de seguridad le contó a mi hermana y a mis padres que se había tirado un chabón por la ventana de uno de los pisos de abajo no 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 era un tipo era una señora si 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 era una señora que se tiró por la ventana y bueno se murió hacía como 2 o 3 años atrás yo estaba viviendo en el departamento cuando había pasado eso no se si es verdad pero lo dijo muy en serio amigo te imaginás que el clip ese se cayó la mamá de Api y era la vieja te imaginás no te imaginás no no era eso eran los tachos porque siempre pasaba el basurero y levantan los tachos gigantes y después los sueltan pa todos los días se escuchan eso a ver vamos a ver hay algunos casos de tiktok que están bastante buenos sorprenden la mayoría el 99,9% son fake pero bueno entretienen así que vamos a ver que onda que sale esto no no lo viste lo viste no me pasa que no lo viste el caso que acontece esta noche me gusta es abrumador pues nos vamos a ir sumergiendo en la experiencia aterradora que tuvo un hombre cuyo único fin era como todos salir a trabajar el usuario de tiktok llamado Ulbrix nos compartió una serie de videos ya que quería dar a conocer lo que estaba sucediendo en el hospital Claudio Vicuña en San Antonio Chile ojo Feli los acontecimientos aparentemente paranormales se estaban suscitando en el lugar pero no creas que su contenido era específicamente de esta situación sino todo lo contrario no bueno se dedicaba principalmente a subir tiktoks con referencia a la música y a su proyecto acústico che eso es lo que juegan en el laburo sin embargo hace unos días se juega en el trabajo que cosa como se juega que que se juega en el laburo por olvidar el laburo grabando boludeces ah que se arriesgan en su trabajo y pasa que hay trabajos sin trabajos hay trabajos que capaz están re chile están re al pebe subiría el video que daría comienzo absolutamente por eso depende depende algún laburo tiene que haber muchos como en la mayoría de estos casos se trata de un lugar poco habitado sumado a que vos en el laburo tenías porno bolude en la tele y mirabas porno en el trabajo bolude que voy punta amigo que gala porque no igual esos viejos son unos pajeros de mierda que viejos boludo los viejos eso que le echaba la culpa los viejos y si yo pagaba en las páginas de porno cerito cerito trabajó de seguridad en un lugar donde en la tele había un canal porno de pago boludo y tenía que estar toda la noche estaba en una noche estaba en una noche viste y me dijeron que había directv yo dije bueno agarro prenda ahí tele un rato empezó a cambiar de canal y bueno los canales que estaba habilitado una cosa llevó a la otra y bueno se repagia un hospital hace en el lugar perfecto para lo que estás a punto de ver todo inicia cuando el hombre comenzó a trabajar de vigilante en un hospital en construcción aparentemente era un trabajo que le había puesto el otro pero de pronto en una noche un ruido extraño hizo que él y su compañero se alertaran por lo que deciden ir a revisar y al no encontrar nada concluyeron que se trataba de algún accidente por el viento o un animal de seguridad de insomnio pero no sería la única ocasión de todo el lugar pues el acto comenzó a repetirse todas las noches y fue entonces cuando con su teléfono móvil a la mano decidió grabar ¿era así el lugar? había unos cuantos pasillos que eran así pero que era un hospital y en vez de camilla no 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 pero en vez de camilla habían caños que lo usan los petrócanos pero era era un taller gigante con banda de pasillos por todos lados alto backroom era como barro pero estaba ¿estabas solo ahí? estaba solo ¿completamente solo? completamente solo ¿y tenías que dar vueltas por el lugar? sí para hacer recorrido sí para vigilar ¿no te daba miedo? sí amigo me recagaba pero tenía terrible look potente y bueno lo que sí solo no estaba porque estaba con Dios estaba con los perros es un estúpido no puede ser yo tengo las fotos que pasaste vos de lugares no no pero Juan eso es una sola cosa que te mandé es más eso era lo más chill después después tuve después no saqué fotos porque me recolgué che pero escúchame tenías ¿tenías algún pal? ah ¿tenías dos perros? sí y palo también tenías de cosas ah bueno los perros que arrean una banda boludo por lo menos solo no estaba che no por lo menos solo no estaba pero me decís el perro le pasaba algo a mí ¿tenías fierro? no no fierro no fierro no no yo sí tenía que tener papeles para aportar un arma ah bueno me chupo un huevo se va moviendo el video ah listo solo no estaba estaba con Dios tirado de cuando trabajaba de nochero en el hospital en construcción algo así no sé en qué piso creo que este sería el zócalo en este momento hace tiempo eliminaron no conseguido porque los dueños de este hospital no querían que expusiera este contenido voy a bueno no he escuchado nada de momento actualmente ya no trabajo ahí quiero compartir todo lo que grabé con el mundo en los pisos de arriba en los pisos de arriba ok ahí Juancata me pasó una imagen sí sí fíjate que al fondo hay como dos casas ¿lo ves Juan? sí sí bueno yo me tenía que meter adentro 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 de Pajero ah no eso era más atrás ah bueno ¿qué me estás diciendo que está ahí en la guata que me apareció fantasma fantasma reculado el fantasma pasa por reculado el hijo de puta ahí los profesores me decían que habían cosas tipo por ahí se sentía el aroma por ahí se sentía el aroma de una mujer ponele en uno de los talleres sí justo una mujer los viejos pajeros eso volvieron en el canal porno justo sentían el aroma no 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 pero pero no no pero pará pará viste es lo que estás viendo ahora fijate a la izquierda que hay como un taller eso bueno eso siempre está cerrado y generalmente cuando uno está solo es como que siempre aparece el aroma de la mujer y cuando pasás ahí al lado es como que se escuchan ahí dentro se escuchan como que se estuvieran trabajando tipo como que se cae ¿cómo es? se cae la mierda herramienta cosas así sí amigo bueno acá por ejemplo acá había un solo perro pero vos escuchaste eso los ruidos no no yo no lo escuché nunca porque no ¿y dónde está el taller grande con los pasillos? allá al fondo es en las dos casas allá al fondo viste que se ven los blancos bueno eso la cantidad de ruidos y bueno yo tenía que entrar ahí y esos mismos pasillos son gigantes tipo es que además parece chiquito pero son bunkers esas mierdas literalmente son bunkers no se ve se ve que ¿en qué parte de eso cero? el kilómetro 5 exacto la ruta 26 que era la nueva chile no bueno voy a tratar cosas chicas este es uno de muchos que subiré con el tiempo mantener la calma así que bueno desea de mi suerte no ve este cual es el retorno y bueno voy estoy pendiente de la hora porque se acercan explorando el hospital que dicen que venía parte 1 así que verga mamahuevito no joda ya está viste ahí bueno así ya me cagaría todo y ni dejo el yo ya me voy a mirar mierda yo ahí me voy a mirar porno a la tele boludo lo que sí me pasó una vez que había un puma afuera boludo ah lo contaste si boludo eso sí me recagué o sea no podía entrar pero me arraso usted igual yo prefiero estar acá boludo que me asusten los fantasmas me de un puma de papá boludo creo que el señor vino de por acá me parece igual se nos re normal loco te acostumbrado me voy a la mierda hola ay no verga lo peor es decir hola vamos a seguir mejor apaga la linterna amigo parece que corrompiste aquí no hay nada conche de su madre uy la junta conche de su madre conche de su madre eso fue al lado suyo boludo pegas pedaz la madre del techo eso puede ser que haya un par de cosas que estén fallando arriba mejor voy a salir luego de acá algún escombro que haya quedado porque está en construcción eso dijo no si puede ser que se estuviera desprendiendo el techo no cacho que está pasando me traje a mi manera de un cuarto todo eh ché pará está re cagado no o se cansó déjame hasta el que sí hasta el que se hace dos pasos se está al pitado el boludo jonah dragul muchas gracias por esos ocho meses desapareciste machín puede que se esté apagando la o sea digo puede que que sea una baja de voltaje una baja tensión hace poco rato tembró quizá ahora queda algo suelta no sé nada eso no es porque usa floja se está desarmando todo o están trolleando o es un fantasma ¿quién está ahí? te voy a salir de acá man es un huevo ché su madre qué bravilla aguante mucho aguante mucho patrón no entérame por encima que se ha ido no entérame like y comenta para la parte test pero ella controla no señor el miedo que él tenía lo transmitió perfectamente en el momento Pues como logramos ver, todo ocurrió frente a la cámara y frente a los ojos de este chico Y si te lograste percatar, cuando nos intentaba explicar lo que estaba pasando Se escuchaban pequeños susurros además de los ruidos ya evidentes Y los comentarios, como siempre, no se hicieron esperar Entre ellos, más preguntas Deberías hacer un curso exorcista, bro, así puedes pedir un aumento si eres valiente, bro ¿Qué respuestas? Retrolese, bro Este sería el hospital Claudio Vicuña actualmente, de hecho ya está casi terminado, entre comillas Ya, ahora voy a retroceder la línea de tiempo Y si te das cuenta, en este mismo sector Este mismo sector ¿Qué? ¿Dónde está el hospital actualmente? No, es una banda ¿Qué? Es rogado, amigo Estábamos a escuchar el video, gorda, que se pierde toda la intensidad Era como, bueno, un estacionamiento Acá había una especie de guardería de niños, jardín infantil en este sector ¿Ya? Y a mí donde me penan en el video es como exactamente por acá Por acá, vamos por esta parte, así ¿Ya? Así que, bueno, los demás datos los dejaré claros en otro video Pero estoy respondiendo solamente a esta pregunta Sinceramente, no sé si habrá muerto alguien, ya, pero lo que sé es que antes de que yo entrara a trabajar Me contaron que anteriormente había una guardería de niños Y como está conectado, digamos, con el hospital antiguo Porque, de hecho, lo estoy viendo acá en el mapa Este es el hospital nuevo, ¿ya? Y este es el hospital antiguo Entonces, hay una conexión, si te dan cuenta Ya, se supone que justamente en esta parte, esa parte azul, está la morgue ¿Ya? Perga Y al lado habían unos recipientes, no sé cómo llamar Los que estaban conectados hasta 3, 5 metros bajo el cielo Y se supone que ahí echaban restos ya de operaciones O por ejemplo, parte humana Igual es cuático decir eso, pero Al momento de hacer la excavación Sacaron muchos restos humanos O sea, huesos, o sea, mentes y cosas así Estuvieron a punto de cerrar, clausurar Bueno, basta Quiero terminar el video, gordo Que ahí, no murió Basta, basta Me muteo, gordo, o sea Alguien de por sí, pero se sospecha de que pudo haber sido que sí ¿Me entiendes cómo está ese dilema? Lo que sí puedo confirmar es que el tiempo que yo estuve trabajando Se accidentaron muchos trabajadores Muchos y hubieron cosas muy delicadas Por ejemplo, se le cayó una viga a dos trabajadores Las cosas estaban lejos de tranquilizarse Al parecer, todo había empeorado Pero en esta ocasión, pudo verlo físicamente Y no solo eso Sino también captarlo A la perfección No, ¿qué mierda es eso, amigo? Me cagué, me agarró ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Qué mierda es eso! ¡Qué insecto, amigo! ¡Qué insecto! Yo pensé que había hablado él en la llamada, boludo A ver, voy a dejar el volumen y le lo digo yo ¿Quién está ahí? A ver Decilo ¿Quién está ahí? A ver, para ahora, para... Decilo después de que lo diga él, pero con más actitud ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y tiene más o menos, solo que él tiene eco O sea, la diferencia es el eco, me parece Se escucha muy bajo el empato Con la música del juego Che, para, para, re turbio eso que se asomó ¿Quién está ahí? Espera, este chaval es guardia, ¿no? Sí Like y comenta para la parte 4 Nos explica más a fondo en un video Cómo es que empezó a tener la evidencia De todo lo que le estaba ocurriendo Nos relata según sus palabras De carburador japonés para una Yamaha ¿Eh? Gracias, trainer, por eso, David ¿Qué es yo, boludo? Fíjate en feo En mi clasificación De todo esto Contexto Así es como inició todo Yo subía videos como cualquier otra persona A mis redes personales Y en amigos se percató que Habían cosas extrañas en mis estados fantasmas Si vienes de los videos anteriores Te recomiendo ver este video completo Para que veas el Punto cero Así comenzó toda mi historia dentro del hospital Gracias Felipe por esos bits Es malísimo El tarro, boludo hijo de puta Que viste en las 1980 Esa era mi finalidad Pero mostrar eso Al parecer no hubiera todo Tenemos los pasillos de allá Te mato, Felipe Ah, eso me está fallando Pero ahí sí Los pasillos de acá Si no, los pasillos son muy De ahí al fondo Como pueden ver Aquí Está todo normal Todo normal Se acaba de asomar un refiambre, boludo Bueno, vamos a seguir explorando por aquí A ver si encontramos alguna cosa interesante No, no, lo viste No, pero eso ya está armado Si, puede ser Uy, conchito madre No crezca para que estaba bien Conchito madre Eso, aumentar algo, ¿no? Tipo, el nivel Esa parte, boludo No sé, alto a mí es de igual Sí, obvio Y vos, esturrio ¿Qué es esa hueá, conchito madre? ¿Qué es esa hueá, conchito madre? ¿Quién está ahí? Pará, acepto Conchito madre Conchito madre, maldito Ya, mirá si lo salís a correr así Ni en pedo, bueno Conchito madre Conchito madre Conchito madre, buen Mañana mismo renuncio Conchito madre, recae ¿que eran ahi? ahi la manita igual amigo, los que cobran los guardias ¿que eran ahi? mas que nada ser guardias no provee va a poder ventarnos boludo Bueno ahora, llegué a mi caseta donde yo me quedo, como pueden ver están los microempañol y estoy para que vea toda la cosa que vi, lo que se sintió así, realmente había y lo tengo grabado con chetubare no, mirá ese pasillo amigo lo regardeaba boludo no, esto es un cagazo amigo aquí fue donde me llegué a re mear che alto miedo este lugar igual si, si, si lo viste no, no se creo que pasó algo, capaz estoy flasheando por acá a la derecha ahora si, mirá si, al fondo fijate, no, 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 mirá mirá, mirá, acá, acá, acá es como una mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá si, como se oscura ahí, ahí che, alguien pasó amigo, no se si lo están trolleando si, si, al fondo pwow jaja lo habrán visto esto, los de, los observadores? si y al fondo tv jajaja ah, pero perú raro boludo jajaja perú na, pero yo ni en pedo me meto ahí y bueno, amigo, pero él es laburo Pero boludo, amigo, ¿me mandan con alguien o no trabajo ahí, boludo? Lo que digo, es mucha quita, ¿eh? Son guardias ganas de pasear. Pero boludo, te digo que el lugar es muy grande para que lo vigile un solo guardia. Para mí tendría que haber más de uno. Dos, tres. El ojo de él en el cámara, amigo. ¿Qué hueá fue eso? Para mí debería haber dos o tres. Ah, es un perro. ¿Es un gato o no? Un perro, pero tú. Es que el loco hay en su... ¿Viste que el guardias tiene su... Sí, la garita. Sí, así que el loco debe tener cámara ahí. No sé, en todos lados no hay en todos lados. Tal vez, tal vez el recorrido no es obligatorio. Like y comenta para seguir contando esta historia. Conchita madre, güey. ¿Aló? ¿Hola? ¿Por qué es COVID-19, eh? Lo que habitaba en ese lugar se hacía cada vez más presente. La actividad ya no era algo intermitente, pues todas las noches algo sucedía. Como si eso intentara hacer a propósito saber que se encontraba ahí. Este es el piso test del hospital. Fíjense mucho en los comidos ambiente y en las esquinas. Este sería como el... Bueno, el nuevo hospital. Súper grande, güey. Sí, acá tenemos los box. La sala acá. Yo pensaba que no trabajaba. No, no, ahí me voy a la mierda. Verga. Se reyó una sombra igual ahí. Ahí está, güey. Hay un indigente ahí viviendo. ¿Qué puede ser, eh? Un rogadito, ¿eh? Uy, hay dos rogados, eh. ¿Lo escucharon? ¿Qué guay? ¿Qué guay? Ay, voy a salir. No, sacaste el pollo, hijo de puta. Está bien. ¿Qué guay? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién está acá? Ah, hay que ir por acá. No, siento que no me voy a comer el crimen en cualquier momento, güey. ¿Vos nomás? No, yo siquiera. No, eh. Había alguien ahí. No, pará, pará, pará. Ahí también. En la puerta también, ¿no? En la puerta también, ahí. Ahí, acá, ahí. No, se lo van a recoger. No, ¿qué mierda es eso, amigo? No sé, boludo. Yo tiro falenga y me voy corriendo, ¿eh? Tiro un falenga. Javierito. Javierito. Fue algo que hizo que él no pensara dos veces en irse de aquel aterrador hospital. Algo que con sus propias palabras sería el video más fuerte. Mira. Bersen, este es el video más fuerte que grabé. Analicen las puertas y súbele al volumen para escuchar todos los detalles. Hay luz allá al fondo, acá. Hola, gordo. Aquí hay otro pasillo también con luz e iluminación aquí. Hay algunos que están oscuros. Están oscuros, ¿verdad? Y, bueno, ahí aprovechamos de seguir avanzando. Para allá sería donde vamos a ir ahora en este momento. Así que nos vamos con harto ojo. ¿Qué anda ahí? Si, si nos están trocando los compañeros. ¿Qué fue eso? ¿Suspira, no? No sé. Fue como un grito, creo. Fue raro. ¿Un grito o suspira? No sé, fue raro. ¿Se escuchó algo, no? ¿No o vio algo? ¿Eh? No veo nada. No veo nada. Ente, fantasma, espectro u hombre sombra son algunos de los posibles seres que se encontraban ahí. Fuera lo que fuera que acechara el lugar, no era algo bueno. Era evidente que no quería personas ahí. Y Ulbriks fue el gran testigo de ello. Si el video te gustó... Y estuvo bueno. Ah, bueno, chicos. Nada, gracias a todos por haber estado. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Yenéis.